Ya se siente el rugido Ya se siente el rugido Buenas noches Buenas noches No hay un pequeño error en el sonido, pero aquí estamos Buenas noches a todos Como siempre, con el gusto de siempre saludarlos Buenas noches, mi compagüero A ver, don Tim ¡Mate! Salve, pues, iniciamos con esto Con esta canción solicitada, don Tim Seguimos cariñitos, ¿viste? ¡Viva! 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 ¡Échale! ¡Échale, pariente! Es todo, don Tim Es todo Hay un error en el sonido con el sonido Aquí está Watson ¡Viva! 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 Están libres en mi camino, siga tu cuarto sendero. Te respiro en la pobreza, no pisiones el terreno, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Te respiro en la pobreza, no pisiones el terreno, búscate otro cariñito, búscate otro cariñito, búscate otro cariñito. Búscate otro cariñito, búscate otro cariñito, búscate otro cariñito. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sencia, yo soy pobre, no se pico, pero si soy de lunes, búscate otro cariñito, búscate otro cariñito. Porque me dije que fuiste, rey, encuérdate las flores, ahora tengo otro amorcito que la toma de sabor. Me dije en el 24 y 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 en el 24, esa de hoja y pariente, también me irá a la gente. ¡Suscríbete! 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 un poco mal, porque pues de repente hay fallas, acá no, pero pues aquí estamos, echándole ganas como siempre, nosotros si no hay sonido, a capella le cantamos viejo, que eso es lo que venimos viejo, si no, no nos pagan viejo, ay ay ay, ¿verdad Don Trini? ¿Estás tomando agua? ¿Se va a oxidar Don Trini? ¿Se va a oxidar? ¿Ah? Pues no hay otras cosas que tomar agua. Así te andas curando la cruda como no vivo, vivo Don Trini, mande. ¿Qué es? Cuando yo iba, ella me daba, cállate, mande. ¿Qué es tu carita? Yo no le traigo y ahorita se la damos, si se la damos de fondo. ¡Mandee! Ya está, la camera, todo empezó en abrigo, dice Don Trini, te vayamos allá. Vamos a cantarle la canción que se baila, el riquito Don Trini, ¿usted sabe a cuál? Se llama La Tremenda Chichona y dice, mierda. ¡Hablo! 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 ¡ La tecana te envía y todo lo que me tocaba La tecana te envía y todo lo que me tocaba No te dejé de ser amor, en el pedazo que sonaba ¡Laila! 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 Una canzana nació para perderte su nuevo ¡Laila! y una mujer se válido la cordera, siempre laiza, la envy no hay vocales sino el de la mujer ajena la vaina, la vaina, la vaina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!